Hola que tal como están yo soy Dracir y bienvenidos a mi canal una semana más Antes de comenzar no olviden suscribirse, seguirme en mis redes sociales, compartir este y todos mis videos Seguirme en Twitch que reaccionamos a películas y a música gótica y nada más, comencemos con la intro Hoy día como ya lo vieron en el título voy a mostrarles una entrevista que me hicieron No es para nada formal ni académico ni de un canal de televisión, para nada, nada que ver Son unas chicas preciosas de una universidad que decidieron hablar sobre la subcultura gótica Y gracias a un amigo, saludos a Sergio, pues me contactaron y me preguntaron si podía darles una entrevista y algunas respuestas Y bueno, yo gustoso prestar mis conocimientos, al menos de lo que sé, para que la gente pueda conocer La entrevista estuvo buena, es bastante corta, se hablaron de cosas muy puntuales Pero lo quería compartir con ustedes para que puedan, digamos, enterarse de algunas cosas Y seguramente, tal vez, despejar las mismas dudas que tienen La mayoría de cosas que digo, lo repito en mi canal cientos de veces, no es nada nuevo Pero para estas chicas que aparentemente no conocían sobre la subcultura gótica, pues les cayó bastante bien Así que sin más ni más, les mostraré la entrevista, espero que la disfruten y después estaremos comentando un poco al respecto Muy buenas noches, bienvenidos sean todos los que se encuentran participando en este Zoom Antes de empezar, queremos informar a la persona que estamos entrevistando Que el objetivo es poder redactar toda la información posible sobre la tipo urbana elegida Que en este caso es la gótica, con solamente fines académicos Me pasaré a presentar, mi nombre es Ros García, quien te se entrevista ahorita, quien está hablando Y mis compañeras, que son integrantes de este grupo, son Dione de Domínguez, Josie Ramos, Caterina Menjía, Nadia Vega Y bueno, ahorita vamos a proceder con las preguntas Para poder conocerte un poco mejor, nos podrías brindar tu nombre, tu edad y a qué te dedicas actualmente, por favor Bueno, mi nombre es Ricardo, pero llame a Medrassir, es mi nombre del canal que tengo Tengo 30 años y soy diseñador gráfico y youtuber Perfecto, ahora mi compañera Dione va a continuar contigo Vale Bueno, muchas gracias por haberte presentado Por estar participando aquí también de la entrevista Bueno, empezaremos con algunas preguntas sobre la subcultura gótica Y la primera básicamente es, ¿cómo iniciaste en la subcultura gótica? Y lo más importante, ¿qué fue o quién fue la persona que te mostró esta tribu? Tal vez tú la descubriste por tu cuenta Bueno, me inicié porque en los canales de televisión que habían por las épocas de los 2000 Ponían cierta música del estilo metal industrial, tipo Marilyn Manson, Rheinstein Y era lo más básico que yo tenía Y ya con la llegada más masiva del internet descubrí la música gótica que es muy diferente a esos géneros industriales Y la verdad es que sí, tuve la fortuna de que me pude contactar con gente bastante amable Conocedora del tema y ellos poco a poco me fueron llevando a conocer más cosas Muchas cosas en las que yo estaba equivocado, otras en las que estaba en proceso de aprendizaje Y fue bastante bonito, tuve esa suerte, yo sé que muchos no la tienen La mayoría de góticos adultos son un poco cerrados con el tema de tener un aprendiz O alguien que quiera aprender Pero creo que tuve suerte por esa parte Ok, ahora en parte la siguiente pregunta va mucho de la mano ¿Cuánto tiempo lleva siendo parte de la subcultura gótica? Bueno, una persona creo que no es consciente de que está en la subcultura hasta avanzada edad Pero o sea, participando de eventos, vistiéndome de cierta manera Creo que desde los 17, 18 años, o sea hace 12 años más o menos Es un poco complicado definirse como gótico, la mayoría no lo hace Y hay diversos factores Pero creo que a cierta edad ya puedes decir que lo eres Porque muchos lo toman como moda a veces y se les pasa A cierta edad cambian de estilo o conocen otra subcultura, otra tipo urbana Con la que se sienten más cómodos Así que creo que tiene que pasar un tiempo para que tú mismo puedas decir Sí, soy gótico, ¿no? Y saber desde cuándo lo ha sido La siguiente pregunta es ¿Consideras que tu estilo cambió o se ha influenciado por ser miembro de esta subcultura gótica? Sí, porque conforme uno va aprendiendo cosas también se va modificando Tu estilo de vestir, tu forma de ser Hay una palabra que usan mucho los góticos que es el baby bat Que es como definen a los góticos que recién inician Porque tienen una forma bastante peculiar de vestirse La mayoría son adolescentes Usan los zapatos de colegio, el pantalón de colegio Algún polo de alguna calavera o de alguna banda comercial del momento Y ya, son los muy góticos Y no los critico, pero es una palabra que se usa, ¿no? La palabra baby bat Entonces cuando ya no te llaman baby bat Es porque de cierta forma tu estilo ha cambiado y ha mejorado un poco Y personalmente soy una persona que no se define en un estilo particular He tenido etapas y seguramente voy a seguir teniéndolas Y conforme te vas empapando de esto Vas escuchando bandas o vas viendo festivales Se te van creando cosas, ¿no? Estilos, vestimentas, accesorios Y poco a poco vas jugando con ello Y vas evolucionando en tu forma de vestir Hola, gracias, te saluda Yossi Y nos vamos con la siguiente pregunta Y me gustaría saber si pertenecer a la cultura gótica Te llevó a desarrollar un nuevo hobby O si te ayudó a descubrir algún talento Claro que sí La cultura gótica es un movimiento bastante bueno Si lo sabes llevar bien Porque no es un género musical Está conformado de muchos aspectos artísticos Y si sabes aprovechar bien eso Vas a aprender mucho A mí me sirvió mucho para interesarme en la historia La literatura, idiomas Y bueno, mi canal surgió a raíz de eso también Y conforme he avanzado con esto También he aprendido cosas nuevas Tiene sus cosas negativas Pero si te enfocas en las cosas positivas Aprendes muchas cosas de la subcultura gótica Como les digo, hay mucha literatura Y ustedes saben que una persona que lee Es una persona que enriquece mucho su mente Así que no importa el tipo de literatura que leas Bienvenido sea Literatura gótica es muy rica y es muy antigua Y conforme a la música Siento que también La música gótica es muy experimental Y va a agudizar mucho tu oído Con la variedad de subgéneros que hay Formas de cantar, instrumentos y todo eso Atención Lima ¿Te gusta este diseñazo y esta polera? Puede ser tuyo Visita la tienda de Area X Store Y llévate este polazo increíble Siempre impulsando la temática Cyber God e Industrial Area X es una tienda de ropa alternativa Con temática futurista y distópica Por ahora cuentan con este modelo Y si dices que vas de parte de Dracir Que estás suscrito a mi canal Te hará alto descuento Por la adquisición de este polo No olviden visitar su página en Facebook En Instagram Y les dejaré en la descripción Su teléfono para que puedan comunicarse Directamente con el vendedor Próximamente más modelos Más diseños Pero llévate este ahora mismo Contáctate Area X Store La siguiente pregunta es ¿Cuáles son las principales características? Como por ejemplo La forma de vestir La forma de pensar De ser ¿Qué es lo que identifica a esta tribu? El gótico Lo confunden mucho con el metal Porque de cierta forma es bastante parecido Y más que nada aquí en Perú El estilo de vestir es Bastante similar Pero la subcultura gótica Va mucho más allá Por eso se diferencia del metal Que es un movimiento musical El gótico es una subcultura Ya que conforma Muchos aspectos artísticos Las características principales Sin caer en los clichés Diría yo que es Un poco más estilizado que el metal Un gótico Luce más romántico Tiene más indumentarias Va más hacia lo victoriano O incluso hacia lo punk También Hay una rama que se llama Death Rock Que es muy parecido al punk Pero con tendencias oscuras Y la forma de pensar Diría que el gótico Es mucho más Calmado Más romántico Que el metalero El metal de por sí Es un género musical Violento No en el mal sentido El gótico no Es más soft Más tranquilo Más light ¿Y qué es lo que identifica Esta tribu? Pues diría que la variedad musical Que tiene La música underground O la música subterránea Está conformada Por muchos géneros El reggaetón Y el hip hop Están saliendo de ahí Están volviendo más comerciales Pero estuvieron ahí En algún momento Y el gótico Escucha mucho No se No se cierra en un solo género Hay un género llamado Rock gótico Pero hay infinidad De géneros Oscuros El dark wave La industria Del EVM El sim pop El future pop El dream pop Hay un montón De géneros Y creo que eso Podría caracterizar a un gótico No es romántico Yo oscuro a la vez Ok Muchas gracias Gracias De nada Continuando con las preguntas Soy Rose Hay algo que nos intriga bastante Si suelen reunirse en algún lugar Si tienen algún Sitio en específico O ¿Cuáles serían estos lugares Que acostumbran Para poder visitar Comer O charlar Entre amigos No lo sé ¿Cuál es tu lugar De referencia a veces? Bueno Actualmente en Lima Y Recién he estado saliendo Porque hace 5 años Que dejé de salir Pero hay 2 lugares Bastante buenos Uno es La discoteca Código Que se encuentra Al frente del Estadio Nacional Justo donde venden flores Para muertos Justo ahí es Sí Es mucha coincidencia Pero sí Ahí es un lugar Más que nada Gótico Es pura música gótica Todo lo referente A los 80 Muy bonito Y el otro lugar Es el Café Bar 634 Que se encuentra En Nicolás de Pielola Un par de cuadras Antes de Plaza San Martín Es un lugar De dos pisos Donde hay diferentes ambientes La música Es más variada Si vas a quitar Si vas a quitar a tu padre O a una persona Que no es de la cultura gótica Creo que puedes empezar ahí Porque hay Hay diferentes ambientes Con diferentes géneros musicales Está variado Y está bueno En San Juan del Urigancho También hay uno Que se llama Zona Nip Que está más enfocado En lo que es El New Wave El Dark Wave La música ochentera Creo que ahora En Lima Esos tres lugares Son los principales Antes había más Pero ya no hay Y lo que se hace ahí Es lo que se hace En cualquier discoteca Con el alcohol Bailas Conoces gente Y bueno Que pase lo que tenga que pasar Como en cualquier fiesta Eso básicamente Es mentira Eso que se sacrifican gallinas O que se hacen rituales Eso Gracias por aclarar la duda Después el siguiente sería ¿Cómo podrías definir La filosofía gótica? Definiría con la frase Que siempre lo digo En el canal Que es Vive y deja vivir Bueno Eso es un ideal Ya que aquí Ustedes saben Hay En todo lugar Hay gente estúpida Gente que mancha La escena Pero en definitiva La escena gótica Surgió O digamos Fue muy influenciada Del punk Es una variante oscura Diría yo Y más romantizada Del punk Y tiene parte De esta filosofía De que No hay prejuicios Ahí nadie es Tan gay Nadie es tan varonil No se juzga De las personas Por su forma de vestir Por cómo piensan El tema religioso Y político Está muy aparte Eso ya depende De cada persona Eso no tiene nada Que ver con su cultura Y la filosofía Es esa Vive y deja vivir No nos importa Cómo tú luzcas Lo que nos importa Es que nos respetes Si tú nos respetas Y eres divertido Enhorabuena Puedo ser tu amigo No hay ningún problema Somos gente Muy tranquila En ese sentido Es genial De verdad Me alegra mucho eso Buenas noches Salud a nadie Nadie De efectos Y virtudes De la cultura Gótica Aunque ya no me Están seguros Pero Si te gustaría De repente Faltar alguna Dicen Claro Bueno Vamos a empezar Con los efectos Para pasar a lo más dulce Después Diría que Justamente Es como un arma De doble filo Esta filosofía Punk Que es transgresora Antisistema Diría que también Es uno de los efectos De la cultura Gótica Mucho borracho En las mañanas He visto muchos casos De machismo De violencia Contra la mujer Y es algo De la sociedad Creo que no es algo Propio de la cultura Gótica Es algo que se ve Reflejado en nuestra sociedad Y es por el tipo De crianza Mucha gente Está ahí Yo diría que Los efectos Son los que hay En toda tribu urbana El consumo de drogas Los excesos En el alcohol La violencia No es algo propio De la cultura gótica Las virtudes Diría yo Es que Si eres melómano Si te gusta la música Hay una infinidad De estilos Que puedes encontrar aquí Y que seguro Vas a encontrar algo Que te gusta Aparte Sobre su cultura Como ya lo mencioné Te invita A leer A aprender más cosas A cultivar más tu mente Diría que esos son Los aspectos Trato negativos Como positivos De la cultura gótica ¿Cómo sientes Que se encuentra La comunidad gótica Actualmente? Diría que está Bastante buena Yo creí que Después de la pandemia Se iba Me iba a encontrar Con un ambiente Más apagado Porque de hecho Ya estaba así Antes de la pandemia Y creí que iba a morir Pero por fortuna Me di con la sorpresa Que está bastante bueno Como les digo Hay dos locales Son pocos Pero creo que Concentra la mayor Cantidad de gente Y algo que noté Que me gustó mucho Es que veo Tanto gente antigua Como gente nueva Gente que no conocía Chicos de 18 19 años Y me alegra en parte Porque algunos me han dicho Que están ahí Por mi canal Que gracias al canal Que nos conocieron Y fueron Así que Me siento satisfecho Personalmente En ese sentido Y aparte También me da gusto Ver gente nueva Que no ha muerto Su cultura gótica Que está ahí Gracias Gracias por tu tiempo Y gracias por Dispulizarnos También un poco más Porque no sabíamos Casi nada Y felicitarte Por tu Por tu canal Díganme en los comentarios Que les pareció Esta entrevista Si les pareció Entretenido Un saludo para ustedes Chicas que me entrevistaron Me gustó mucho La experiencia Muchas gracias Y les prometí Que lo iba a subir Así que Aquí está el video Y no No son famosas Porque yo no soy famoso Tampoco Así que No importa No olvides seguirme También en mis redes sociales Compartir este Y todos mis videos Suscribirte Si no lo estás Y disfrutar De la escena gótica Todos los fines de semana Se acabó Ya está Ya se acabó el video Se pueden ir Nos vemos el próximo domingo En el que hablaré Sobre las cosas Que me sorprendieron La primera vez Que estuve en la escena gótica No en mi regreso Sino cuando tenía 18 años La primera vez Hay muchas cosas Que acabo de recordar Y que sería muy interesante Compartir Así que nos vemos El próximo domingo Aquí en YouTube A la misma hora Por el mismo canal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!